Música Jason Andors, el tigre bacano, bienvenido a República Dominicana ¿Cómo te sientes? Siento muy bien, tranquilo Aquí, sí, la gente debe saber que Jason Andors es mi nombre en América Ajá, en Estados Unidos Sí, cuando llegué a América, cuando tenía 18 años Pero perdón, yo quiero poner la cosa en contexto para que todos los televidentes, los amigos de YouTube y de Spotify escuchen bien ¿Qué tú haces en República Dominicana, primero que todo? Mi familia está aquí No, no, en serio No, mi familia está aquí Tu familia, o sea, está fuera del personaje, no está haciendo comedia ahora mismo Mi familia está aquí Yo crecí y nací en Villa Mella, no es chiste No, pero en serio En serio Bueno, pero para mí es que eso es un personaje No, no, nací y crecí en Villa Mella Sí, y cuando tenía 14 años No sé qué es tan gracioso Pero cuando tenía 14 años, tomé una yola por el Canal de Ramona No, mentira Y cuando llegué a Puerto Rico La familia de calle 13 me salvaron y me ayudaron mucho Y construí un barco más grande y fui para los Estados Unidos Y cuando llegué, cuando tenía 18 años Ok Fui allá, así que pude hacer mucho más dinero Pude ganar mucho más dinero para mi familia aquí Porque tengo 600 primos y 65 hermanos y hermanas Pero medio hermanos y hermanas Mis padres solo tuvieron un hijo, yo Pero mi papá tiene 65 con diferentes mujeres Él es un tigre también Es un tigre igual que tú ¿Cuántos hijos tú tienes ahora? Ninguno Yo no tengo ninguna ¿Aportuna eres tigre? No, no Tengo una Supuestamente Supuestamente Pero, pero, pero la amo mucho Ok No quiero saber si ella es mi hija o no es mi hija en realidad Simplemente la amo así ya Sí Ok Sí, Jason Anderson déjame explicar Ok Porque tú piensas muy gracioso que estoy, soy un mentiroso No, me causa mucha gracia No, pero no Pero yo lo que quiero saber de verdad Nunca, nunca miento Lo que quiero saber es quién es Jason Mi religión es decir la verdad Ok Lo que me mueve, perdóname Excuse me Lo que me mueve a venir donde ti es saber quién tú eres porque busqué en YouTube y vi que eres comediante, stand-up Sí Stand-up comedian Sí Entonces vi que tienes especial en HBO Sí Sí En Comedy Central Como Jason Anderson Vi también que participaste en un V.E.T. Awards una vez Sí, he hecho muchas cosas en América Ok Sí, pero los americanos son muy estúpidos porque ellos no saben que soy Miguel Gómez Si crees, creo que créer el nombre de los americanos y si crees que creen el nombre de Jason Anderson y el nombre de Jason Anderson porque es un nombre mejor para Hollywood O sea, tú eres Miguel Gómez no va a funcionar Y el español se te olvidó casi por completo. Que tiene un acento tan gringo. Sí, perdí mi español en un accidente cuando estaba con mis siete novias en mi carro. Y choqué. No, ellas estaban peleando. Porque fue el día de la mujer. Y durante el día de la mujer puedo estar con mis siete novias juntas. ¿Novios o novias? Novias. Ah, ok. No, no, no. Soy diferente que tú. Pero mira. Mis novias. Ajá. Pero está bien. Estoy bien. No, no importa. Si tú tienes novio. Estoy bien con eso. Porque he vivido en América por muchos años. Y los americanos son muy abiertos. No tengo novia ni novio. ¿Entiendes? ¿No? Ni novia ni novio. Soy casado con una mujer. ¿Una mujer? Yes. ¿Estás seguro? Claro. Ok. Sí, está muy seguro. Ok. Está bien. Entonces, en serio ahora. Jason Anders. ¿Qué? Ok, vámonos con el personaje entonces, Jason Anders. El personaje. Sí, es un personaje. El de mentira. Ok. Sí, pero por favor, no le dice a nadie en América. ¿Desde cuándo? Los americanos piensan que Jason Anders es real. Exacto. Pero es el de mentira. Sí. ¿Desde cuándo Jason Anders está en la comedia? Sí. En el stand-up. ¿Desde qué tiempo? Oh, Jason Anders ha hecho comedia por más que 20 años. Wow. Sí. Más de 20 años. Sí. La trayectoria que has tenido. Eres nativo de Nueva York, ¿no? Sí, Jason Anders. Jason Anders. Nació y creció en Manhattan. Ok. Nacido y crecido allá. Jason Anders es judío también. Ah, ¿de origen judío? Porque los judíos en Hollywood, you know. ¿De origen judío? Sí. Ok. Los judíos tienen control en Hollywood, en Los Ángeles, en California, con las películas. Ok. So, creí que, ok, puedo ser un judío en América. Un judío en América. Sí, sí. Entonces, ¿también has participado? ¿Es actor también? Sí, sí. ¿O simplemente estás dedicado a la comedia en el stand-up solamente? He hecho cosas en películas independientes. Ok. Allá en Nueva York. Sí. Pero Jason Anders tiene su tarjeta de la Union Card. Su tarjeta SAG-AFTRA. SAG-AFTRA. ¿Has vivido de la comedia durante... Cuando Jason Anders llegó a los Estados Unidos, you know, tuvo que hacer muchas cosas en la calle para hacer dinero. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Porque Jason Anders es tigre de Villameda. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé. Pero ahora Jason Anders no es tigre. Jason Anders es muy humilde, no fuerte, nunca... La gente piensa en Jason Anders muy soft, muy suave, una persona el opuesto de un tigre. Jason Anders no tiene novia. Un pendejo. Sí, un pendejo. Exacto, un asshole. Sí. Ok. Entonces, ¿tú has vivido todo este tiempo de la comedia? Simplemente. ¿Quién? Tú, Jason Anders. No tú, tú eres Miguel Gómez. Sí, sí, sí. Pero Jason Anders. Sí. De la comedia todo el tiempo. No, antes fue un bailarín también. Asombré. Jason Anders hizo ballet también. También. Después de breakdance. Ok. Bailaba en la calle mucho con su amigo, se llama Normski. Él estaba en la película Flashdance. Ok. Y la escena en la calle, en un grupo se llama Rock Steady Crew. Entonces, su mejor amigo cuando era pequeño, su nombre es Normski. Y Normski le enseñó cómo bailar, popping, you know. Ok, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero en realidad, yo, you know, Miguel Gómez. Sí, ya estamos claros. Sí, estaba bailando desde tenía un año. Estaba en mis diapers. Aquí se baila desde chiquito. Sí. Claro. Estaba bailando en el estómago de mi mamá. Ok. Entonces, Jason Anders. Sí. ¿Qué cosas ha hecho con la comedia allá en los Estados Unidos? Mucho. Jason Anders estaba en un show de televisión, se llama El Palo. Yo también en El Palo. Pero yo, como Jason Anders, Jason Anders recibió una ovasión. Ok, sí, está en YouTube. Standing Ovation. Sí, es en YouTube. Y Jason Anders hizo un show en HBO, el show de P. Diddy, Puff Daddy, Bad Boys of Comedy. Y muchas veces en BET, el canal de Morenos, cuatro veces, Comic View y Comedy Centro y Showtime en cable. Y muchas, muchas shows. No puedo nombrar todo. Y ahora mismo, ¿qué ofertas tiene o si tiene ofertas para participar de nuevo en especiales así de comedia Jason Anders en este momento? ¿O está quitado de eso? Bueno, este año Jason Anders hizo, bueno, desde hace, hace tres años el show Gotham Comedy Live, dos veces. Este año hizo un show virtual, show nuevo, virtual con los gafas. Ajá. Y va a ser, va a ser, quiere hacer una especial, quiere grabar algo especial. So, Jason Anders tiene mucho plan, está escribiendo una película ahora mismo. Ok. También. Y un show de televisión con su amigo, Justin Bua, un artista famoso en los Estados Unidos. Y el amigo, buen amigo de Jason Anders. Ok. So, ellos están juntos en un proyecto. Perfecto. Hiciste un video en la, en tu red social de Instagram. Sí, sí, la vida fue viral. Exacto. Hablando de, de tú como, de Jason como estadounidense. Y que tú siempre, y vemos que tú siempre te metes a los barrios. Que te metes, que aquí, barrios supuestamente peligrosos. Supuestamente, ¿dónde? ¿Aquí? Sí. Supuestamente, bueno. Supuestamente. Puede ser peligroso. Lo son, en un sentido lo pueden ser, en otro no. Pero tú, como estadounidense, vienes aquí, vas a los barrios, súper normal. Linda, ¿no? Mira. ¿Qué tiempo está pasando? Te decía, ¿crees tú que eso es una campaña porque República Dominicana se ha colocado, según Forbes, en la posición número dos después de Cancún, México, como uno de los lugares más, más especiales para venir a hacer turismo y todo eso? Bueno, primero quiero decir que, que leí hace poco que República Dominicana es el número 25 más peligroso en la lista de países para viajar, para turismo. Ajá, se hace turismo. Muchos turísticos, los países donde muchos turísticos, you know. Ajá, vienen. Sí, sí. Entonces, yo no, nunca he tenido problemas aquí, pero soy diferente, you know, era un tigre en la calle, la gente. Sí, sí, ya se ve. Pero estamos hablando de Jason. Sí, Jason, Jason, la primera vez que Jason Andors visitó República Dominicana fue más o menos 15, hace 15 años. Exacto, en el video decía que tienes 15 años viniendo aquí. Sí, eso se quería saber también. Sí, su primo vive en Villa Mella, su primo. El primo de Jason vive en Villa Mella. ¿Cómo se llama ese primo? Bueno, no quiero, no quiero decir su nombre real, pero su nombre, él es un bachatero. Ajá. Y su nombre es Americano de Bachata. ¿El Americano de la Bachata? Pueden buscarlo, Americano de Bachata. Sí, yo creo como que he visto algo así por ahí. Él cantó, él toca la guitarra, no canta mucho, pero tocó con Raulín Rodriguez y tocó con Monchi Alexandra y pueden encontrar un video con él, Luis Segura, en YouTube, donde está ella, con mi primo, el primo de Jason. Y a veces es difícil vivir dos, dos días. Sí, ya veo, sí. Pero estoy haciéndolo, estoy haciéndolo. Y por favor, mi gente y mi familia aquí en República Dominicana no hablan de mi secreto en Estados Unidos. Porque si los americanos se enteraron que estoy mintiendo, estoy mintiendo que no sé qué va a pasar, quizás voy a perder mucho dinero y mi familia va a estar con mucho, mucho hambre. Pero mira. Ok, entonces volviendo al tema, ¿qué opinas tú de esa campaña que hay? Tú como estadounidense, Jason Andors, ¿cuál está? Jason Andors es comediante y entiende mucho de comedia y Jimmy Kimmel es un comediante también y a veces los comediantes dicen cosas locas, porque comedia es un trabajo, quizás uno de los más, los más difíciles trabajos en el mundo. Creo que sí. Y los comediantes solo quieren risas. Hay mucho miedo en el escenario, ¿sabes? En los Estados Unidos, él dijo un chiste, el público rieron en el momento. Sí, sí. Porque él dijo que, ¿por qué no, el hombre dijo, fui a República Dominicana? Sí, hizo la comparación de que República Dominicana es como Siria. Sí, porque no había reservas en Siria o algo como así. Sí, ok. Es obvio que Siria es el lugar que la gente piensa es lo más peligroso en el mundo en este momento. Sí, por la guerra. Él quería decir lo más peligroso lugar, el lugar más peligroso para el chiste. El opuesto. Uh-huh. Es la meta para comediantes. Queremos exagerar. Exacto. Pero él, yo creo que él no quería dar a nuestro país daño. Ok. Pero todavía él no ha... No se ha retractado, no ha pedido perdón. Sí, él necesita hacerlo porque él tiene muchos, muchos seguidores y, you know, hay... Algo está pasando. Yo no sé qué está pasando exactamente en los resortes. Los resorts. Este país necesita encontrar, you know... Sí, es algo bien raro porque las estadísticas, bueno, o las personas que han tenido problemas aquí, que han sacado a la luz pública, han sido solamente estadounidenses. Sí. Cada vez que pasa una chica por ahí, Jason, Andrews o Miguel Gómez, se pone loco. No he tenido muchas relaciones con ella en la pasada. Ah, eso es lo que pasa. Sí. ¿Y con él también? No, nunca. Nunca. No, por si acaso. Tú eres mi amigo, nunca, nunca, nunca haría algo con tu novio. Nunca. No, conmigo. Tengo respeto para ti. Sí, por... Sí. Entonces... Tú eres un tigre, ¿verdad? Me tripeaste. Sí. Entonces... Sí. Que es casual que solamente estadounidenses han tenido problemas aquí. Es lo único que sale a la luz pública. Mira, 2.5, más o menos 2.5 millones de turísticos, turistas, turistas vienen aquí cada año de América. Sí. Y más o menos 11 murieron este año. Murieron. El promedio es nada. Supuestamente. Supuestamente. Bueno, murieron. Sí. No sé si alguien... Muchos han demostrado que ha sido por causa natural. No lo sabemos todavía. Exacto. Pero... Si 2.5 millones de personas estuvieran en lo mejor hospital en el mundo, con los mejores doctores cuidándolos, más que 11 van a morir en un año. Sí, sí, sí. Entonces, 11 es una comparación con Siria. Es loco. Sí. Pero Jimmy Kimono sabe que es loco, pero debe darnos una disculpa. Y yo dije que él debe hacer un Jimmy Kimono Live aquí, y voy a proteger... Jimmy, voy a protegerte, ¿ok? Con toda Villa Media, mi gente. Van a protegerte si tú vienes aquí y darnos una disculpa. Bien. Le vamos a poner el translate ahí para que él... Si no entiende español, lo entiendan. Díselo en inglés. Claro, y quiero que tú... Díselo en inglés para que entiendan. Quiero que tú lo hagas en Capotillo, en la sursa. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Sí. Jimmy Kimono Live en la sursa. Me encanta la sursa. Díselo en inglés para que él lo... Porque él va a ver este video. Dale ese mensaje en inglés para que él entienda. Yo ya lo hice. No, lo hiciste en español. Yo hice un video en inglés. Oh, oh, con Jimmy Kimono. Sí, para Jimmy Kimono. Para que cuando él vea este video, sepa que tú lo vas a cuidar cuando él venga a hacer el show aquí. Yo he hecho muchos videos. A mí, quizás. Pero en este punto, quizás voy a hacerlo, no sé. Pero hazlo ahora. Oh. Right now. Jimmy Kimono. Tú, oh, lo siento. No, en inglés. Sí. Come here y give us un apology. Y I'm going to protect you with my people in Villa Meja. Y I want you to do it en Capotillo. En la sursa. Y my people are very forgiving. And if you do it, I think my people will love you for it. Because I believe that you didn't mean any harm. You're a comedian. Jason Andors is a comedian, too. Yes. Él va a ver este video. It's hard to speak English. Es muy difícil hablar en inglés o a mí mismo porque he estado aquí por dos semanas. Sí, me imagino. Tú vienes, Jason Andors vienes todos los años a República Dominicana. Desde hace 15 años, como dijiste en el video. Well, había, like, tres años, no. Porque tuvo una novia en Nueva York y no, y Jason Andors, ¿sabes? Te estaba gobernando. Viene aquí, viene aquí. Y lo perdió. No va a ser fiel. Ok. Pero la mujer es aquí. Ok, entonces en el video dijiste que en Nueva York te apuñalaron una vez para quitarle la bicicleta. O te dieron un batazo. Sí, seis veces. ¿Seis veces? Sí, con un destornillador. Wow. Sí. Y viviste, viviste. Marcas, sí. Ok. Viviste, viviste en el 9-11 también. Sí. En el 9-11. Soy muy fraco. Sí. Viviste el 9-11. Allá también, cuando la Torre Gemela, viviste eso. Viviste cuando el coche bomba. Yo estaba en Nueva York tratando de encontrar un espacio para parquear mi carro. En ese momento. Sí. Wow. Y lo oí en mi radio. Ah, un avión chocó en el primer edificio. Estaba pensando, like, oh, probablemente noticias de la bicicleta. Cuando un avión chocó en el Empire State Building. Ok. Y después, oh, el segundo avión. Y estaba pensando, espérate. No había segundo avión en el Empire State Building. En el Empire State Building. Wow. Ay, Dios mío, ¿sabes? ¿Qué hiciste? ¿Correr? No. ¿Cómo fue ese momento? Encontré parqueo y hice amor con mi novia todavía. Pero tenía mucho, fue un día loco. ¿Cómo fue ese momento? Primera, mira. Primera vez que tengo la oportunidad. Tenía amigo en el edificio. Primera vez. Wow. Primera vez que tengo la oportunidad de hablar con una persona que vivió. Shout out Dogface. Su nombre de comedia. Ok. Rest in peace, mi amigo. Primera vez que tengo la oportunidad de hablar con una persona que estuvo cerca de ese acontecimiento tan, en el 2001 tan, tan nefasto. ¿Cómo fue ese momento? Repita. ¿Cómo fue? Vi a otras mujeres. Ok. Muchas mujeres, sí. Primera vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que estuvo cerca de lo que pasó en el 911. Ok. En el 2001. ¿Cómo fue ese momento? Yo me dije, te estabas buscando, buscando un parqueo para parquear tu vehículo, pero. El momento fue, tenía mucho miedo en realidad. O sea, tú estabas parqueándote en el World Trade Center. ¿O estabas, era cerca que estabas? Bueno, estaba más o menos cuatro millas. O sea, bien cerca. Sí, cuatro millas. ¿Cómo fue ese momento? Manhattan es pequeño. ¿Cómo fue ese momento? Yo no me lo imagino. Loco. Recuerdo que he visto gente corriendo en la calle. Recuerdo un hombre judío muy religioso corriendo, gritando. El mundo va a terminar. Wow. Y tenía mucho miedo. Y llamé a mi hermano y le dije, tú no vas a creer que pasó. ¿Qué? ¿El rapero Eminem murió? ¿Le dijiste eso? Sí, sí, sí. No. Y le dije, oh, ¿es serio? Y el próximo día pude oler el humo de edificio. Sí. Cuatro millas de área. Se sentía. Estaba en el parque y nadie fueron al trabajo ese día. Fue lleno, Centro Park, Parque Central, fue lleno de gente y vi muchos actores y actrices en el parque ese día. Kevin Bacon es un actor famoso. Que estuvo, lo viste por ahí. Estaba con su esposa besando, llorando y en un área que se llama el Great Lawn, la calle 81. Y después de una semana pude relajar poquito porque, pero ese día, you know, no sabía qué podía pasar. Bueno, la mentalidad, no sé si cambió por lo mejor porque creó mucho racismo, creo. Para los musulmanes. Musulmanes. Musulmanes, sí. Exacto. Sí, me imagino. Me imagino. Y todavía. Sí, todavía. Los americanos le aman, aman tener racismo a veces, you know. Sí. Mucha gente, pero yo, you know, Jason Anders ha tenido muchas experiencias en Nueva York, y bueno también, porque es una mezcla de personas, Manhattan. Sí, claro. Dominicanos, puertorriqueños, colombianos, brasileños, judíos, y musulmanes. Musulmanes. Ah, ok. Dios mío. Musulmanes. Musulmanes, sí. No, musulmanes. Repeat that for me. Musul. Musul. Manes. Musulmanes. Ya. Aprendiendo conmigo, eh. No sabía nada de musulmanes cuando era pequeño en Villa Meya. Es una palabra nueva para mí. Muy bien. Y que en Villa Meya. Pero sí, claro, Villa Meya. Perfecto. Entonces, Jason, en tu red social, en Instagram, porque de ahí fue que te conocí. Yo la primera vez que te vi, yo, ¿y quién es este? ¿Y quién es este tipo? Un gringo que viene desde hace 15 años aquí. Y nunca te ha pasado nada, o sea, nunca te han quitado el celular, o me imagino que tú no te mueves en carro público, ni en motorista, ni nada de eso, sino en taxi, en Uber, o un amigo te viene a buscar, o eso, y por eso no te pasa nada. Pero nunca te han robado aquí. Nunca una jeva de esas que tú te has dado aquí, ¿te ha chapeado tampoco? Nunca. ¿Nunca te han chapeado? Acerca el micrófono, por favor. Lo siento. ¿Nunca te han chapeado de nada? Nunca. Ok. Sí. Sin embargo, allá, sí, de donde eres, sí, te han apuñalado, te han asaltado, te han hecho de todo. Nada. Para que tú veas. Nada. Nadie quiere. Ha tenido mucha suerte. La gente, la gente en el barrio sabe que si hicieran algo a Tigre Bacano. Ah, bueno, que tú eres de aquí, obvio. Van a morir. Porque todo Villamella te protege. No ha pasado a Tigre Bacano. Todo Villamella te protege. Siempre. Ok, entonces, ¿cuál es el...? Ellos conocen a mi papá. Ok. No quiero, no puedo decir nada de mi papá. Ok. Entonces, ¿qué busca Jason Anders en República Dominicana tanto tiempo? ¿Qué hace Jason Anders aquí? Está buscando introducirse en los medios para traer su comedia, para tener un público más. El Tigre Bacano ahora, ahora quiero un show de televisión aquí. Sí. 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 Y tú que vienes de las redes sociales, ¿crees que eso pueda funcionar? ¿Cómo está la televisión ahora, los medios convencionales? Repita. Los medios tradicionales. ¿Cómo están ahora? Que las redes sociales han tenido más éxito. ¿Crees que pueda funcionar? Sí. Tú tener un proyecto de medios tradicionales, como la televisión, en vez de hacerlo en YouTube. Sí, pero necesito la gente correcta para poder proyectos aquí. Si puedo encontrar a la persona correcta, podemos hacerlo. O sea, ese es tu objetivo. Por eso vienes aquí siempre. Si tengo muchas ideas, es fácil. Un show de televisión, yo sé exactamente qué necesitamos hacer. Ok. Esa es la razón por la que vienes siempre aquí. Ah, no. He venido aquí por muchos años. Antes de... No tenía idea. 15 años, sí. Que tuviera fama aquí. No, nunca fue mi meta. ¿Nunca fue tu meta? ¿Ya que venías entonces siempre? Fue mi meta. El Tigre Bacano es famoso aquí, pero es gracioso porque Jason Anders quiere fama en América mucho más. Ajá, exacto. Entonces, Jason Anders es un poquito celoso de Tigre Bacano. Eso es difícil. Pero quizás si el Tigre Bacano puede tener un show de televisión aquí, puede ayudar a Jason Anders también con las conexiones. ¿Tú crees? Sí. En Estados Unidos, Nueva York, te vemos siempre relacionándote con estos influencers de comedia como Iván Manito y los demás. No recuerdo los nombres. Sí, Tommy Peña. Sí. Ese fue el primer contacto de comedia que tuviste con dominicanos. Es ellos. O ya había tenido... En Instagram. Exacto, en Instagram. Sí, he hecho comedia con ellos en Instagram por más de tres años, tres, cuatro años. Sí, he visto, he visto, sí. Y hice algunas comedias con el Tigre Bacano más que hace tres años. Pero fue el último año donde cosas comenzaron, you know, pasar, donde el Tigre Bacano comenzó a tener éxito este año. Este año. Sí. Este año es que veo que... Y he tenido, you know, he tenido conexiones aquí antes y conozco a muchos dominicanos y muchos puertorriqueños famosos también. Pero nunca, nunca he pensado que ellos me ayudaron o que necesitaré, necesitará esas conexiones. ¿Tú crees? Sí. Ok. Hace mucho calor aquí. Sí, hace mucho calor. Este verano ha sido terrible. Sí. Sí, mucho. Soy muy blanquito, pero no puedo estar en el sol. Llegaste hace poco, estuve conversando contigo, estabas en Santiago. Sí. También, con el mismo objetivo, ¿no? Buscando viralizarte más, crecer tu fama aquí en República Dominicana. Ahora estás en Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo vas a durar aquí? Jason Anders, ¿cuánto tiempo va a durar aquí? Más o menos hasta miércoles. Ok, luego te vas, te regresas. Pero hice algo hace dos días bien y van a verlo. No puedo hablar de qué hice aquí. Ok. Ok. ¿Cómo estás? La Mujer Invisible está ahí. Voy a hablar contigo después, ¿ok? Mira, ¿qué le diste? ¿De qué tú vives allá? ¿Tienes un negocio o semanal estás en un club? ¿En Nueva York? ¿O varios días estás en un club y vives de la comedia? Sí, comedia. O tú eres multimillonario y te andas pasando por el mundo y no te importa. No, Jason Anders trabaja duro con comedia. Sí. Y Jason Anders... So, you know, Jason Anders necesita su propio dinero para los viajes para Tigre Bacano. Exacto. Sí, Tigre Bacano no está haciendo dinero en el momento, pero tiene planas. Pero tiene más amor para la comedia y para la gente aquí es su problema a veces. No piensa mucho en los negocios, piensa más en el amor y tener buen tiempo. Es verdad. Pero soy el dueño de mi nombre aquí mismo, el Tigre Bacano, legalmente. Ah, sí. Y veo que pone trademark. Ya. Ya, es mío. Ah, qué bien. Sí. Entonces... Si quieren robarlo, voy a... Por ejemplo... Van a tener problemas. Por ejemplo, Miguel. Sí. Pero quiero hablar con Jason Anders. Por ejemplo, si yo voy a Nueva York hoy y quiero ver un show de Jason Anders, ¿a dónde debo ir? Si estás presentándote en algún club, por ejemplo, este mes. ¿Tienes alguna presentación especial o algo? Este mes, Jason pronto va a presentarse en un crucero de Carnival. Él hace mucha comedia en los cruceros. Ah, ok. Sí, es su principal dinero. Y hace clubes también. Constantemente. Y teatros. Sí. Mucho. ¿Vives de eso o es que tú eres súper millonario? Y tienes dinero ahí y no te importa. No, Jason Anders está en la lucha también, pero no tiene otro trabajo. Solo comedia desde hace más que 20 años. So, en mi mente es éxito en América. ¿Esa es tu novia? Sí, no, pero es mi amiga. Ok. Sí. Ok. Ella como que te conoce ya, yo creo. Aquí te conoce todo el mundo. Muy linda, pero no mi novia. Ok. Sí. Solo tengo ocho novias. No te cabe una novena novia. Y soy fiel con todos, todas. Bueno, hoy es... ¿Hoy estamos grabando esto o sábado? Sí. Hoy es sábado. Sí. ¿Ya tu novia del sábado está lista? Tengo dos los sábados. Ah, ¿los sábados tienes dos ahora? Ellas tienen que venir de Santiago hoy. ¿Los sábados tienes dos novias? Sí. Ah, ahora son dos por día. Sí. Entonces tienes más, tienes catorce novias. No, ocho. Dos sábados. Ah, dos solamente porque es sábado. Sí. ¿Y ella es una de las novias del sábado? No. No. Enfócala a ella, por favor. ¿Puedo enfocarte? No, no, ella no quiere. No, está bien, ok. Ok, no quiere. No te preocupes, nada va a pasar. No. Sí, sí. Ok, bien. Entonces dice que vives desde el crucero, comedia en crucero, shows en clubes en Nueva York. Sí. O constantemente siempre estás haciendo todas esas actividades allá. Sí, sí. ¿Solamente Nueva York o has cruzado a otros estados de Estados Unidos? Oh, Jason Anders ha viajado a cada, cada, más o menos, todos de los estados, en Estados Unidos. ¿Todos? Más o menos, probablemente 47. Y... Ok. Y Canadá, y Europa, Europa... ¿Como comediante? Sí. ¿Como comediante? ¿Como comediante? Ok. Sueza, Alemán, Italia... En Alemán, Italia, él hizo... Sí, sí, ese es tu admirador, ese mosquito. Sí, sí, sí. Hizo shows para ejército... Ok. ...en Alemán, Italia. Hizo un festival en Sueza. Hizo una Iro en Inglaterra. Hizo shows en Puerto Rico, que Calle 13 se organizó, lo ayudó con los shows. Ah, qué bien. Y... Hizo shows en Alemán, en Holanda, un show de televisión. Sí, claro. En Puerto Rico, me llama la atención esto, en Puerto Rico, los shows que hiciste allá fueron organizados con el soporte de residentes de Calle 13, del grupo. Digamos que sí. Miembro, estaba allá, y su hermana, PG-13, y su novio Ismael. Ile, de... El drum, sí, Ile. Ile y su novio Ismael. Increíble cantante, un cantante. Sí, sí, muy buena ella. Y... Ellos organizaron los shows... Su hermana... Milena. Milena. Yo pensaba que Milena era tu novia. No, nunca. No sé por qué pensé eso. Nunca. No sé por qué, de verdad, en serio, yo lo pensé. Yo seguro... Buena amiga. Residente, porque vi un video que subiste a tu Instagram con Residente, cuando se presentó aquí. Y yo, bueno, cuando viene a ver, no sé por qué pensé eso, en serio. Yo cuando se conocen de allá, y él era novio de Milena, no sé por qué, un viaje bien loco que tuvo en la cabeza. No, nunca. Buena amiga. Buena persona. Entonces, ellos... Milena es muy inteligente. Es como Jason conoció a Drené por Milena. Ok. Entonces, esos shows que tuviste allá, fueron organizados por ellos. O sea, ellos fueron el soporte. Soporte de Ile y su novio Ismael. Ok. ¿Y cómo los conociste a ellos? ¿Cómo ellos te conocieron a ti? ¿En Nueva York? Sí. Jason no conoció Residente, René, en Nueva York. Porque él vive en Nueva York. Él lo ha dicho muchas veces. No, no. Hace años, hace muchos años. Vivía en Puerto Rico todavía. Ah, ok. Pero vino a Nueva York y vino a uno de mis shows. Y, you know, y teníamos un conexión. Jason y él tuvieron un conexión bien, riendo y todo. Se verá. Y por Milena. Ok. Y él puede confiar en mí porque él sabe que yo soy buen amigo de Milena. Ok. Y Jason fue para Puerto Rico y él y su novio organizó tres shows en el área. Ok. No muy grande. ¿Es pequeño? 200 personas. ¿Es pequeño? ¿Es pequeño? Personas. Sí. Sí. Un reto grande. Imagino. Pero éxitos. Jason, primera vez que pasa a Latinoamérica. Los primeros dos, más o menos difícil. Pero él hizo bien. Pero el tercero show en Ponce, ya fue muy bien. Pero fue en Spanglish, en inglés y español. Sí, porque se hablan los dos allá. Cuando Jason fue a Puerto Rico, fue el primer lugar de Latinoamérica. Porque aunque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero hablan español, son latinos. Ellos son como nosotros. Puerto Rico parece Estados Unidos más o menos, pero tiene su cultura muy única. Es muy diferente que Estados Unidos. No, claro. Nos parecemos mucho. Cuando le dice a mi amigo, más o menos es similar que Miami. Ellos estaban muy enojados porque no les gusta que América tiene sus banderas. Puerto Rico, América, Puerto Rico. Exactamente. Quieren que Puerto Rico es su propio país. Porque más o menos es su propio país. Porque cuando el huracán destruyó mucho de Puerto Rico, Trump no hizo nada. ¿Tú votaste por Donald Trump? No. ¿Por qué no le gusta a Donald Trump? Ok, cuando Jason votó, ¿por quién votó? Demócrata. ¿Votaste por Hillary? Sí, pero Jason no le gusta a Hillary mucho también. Tampoco. Jason no le gusta a políticos mucho. Ninguno. No sabe mucho de políticos. Pero es demócrata, liberal. Ok. En Nueva York. Y en las próximas elecciones, en el 2020, si te toca votar, si estarás allá, ¿vas a votar? Sí. ¿Por quién es tu favorito? Ahora mismo. Bueno, el demócrata no tiene su... Quizás Bernie. Él quería Bernie Sanders. Bueno, Bernie está como independiente. Sí. El demócrata todavía se baraja ahí que Joe Biden va a ser el candidato. ¿Te gusta como candidato? No, no me gusta él mucho. Tampoco. Pero, no sé. Bernie Sanders sería. Mucho más que Trump. Trump es una pesadilla. Sería entonces más o menos Bernie Sanders. Sí. Quiero la persona que puede ganar. Sí. Entonces, vamos a saber más en un año, en algunos meses. Y voy a votar para la persona que pienso que pensará. El calor, man. El calor. De mucho color. No puedo hablar mucho más. Ok. Ya que estás hablando de política dominicana. El tigre bacano. Ahora vamos a hablar con el tigre bacano. Sí. Está enterado de la política de aquí. Porque este es su país. Sí. Pero no. El tigre bacano no le gusta la política. No le gusta la política. No. No votará el tigre bacano por si se repostula. El tigre bacano por... Danilo Medina. ¿Qué? Si Danilo Medina se lanza otra vez para ser presidente nueva vez, ¿votarías por él? No, no. No me gusta hablar de políticos. No me gusta hablar de la política. No me gusta hablar de qué. Sí. Sí. Nos parecemos mucho también. Fue para Cuba. Y Cuba es muy lindo, pero muy pobre. Sí. Muy pobre. Edificios muy lindos, pero sin agua y sin electricidad adentro. Es como un carro sin un engine. Sí, me imagino. Bueno, Jason, gracias por tu tiempo. Un placer conocerte. Como un tigre siempre dice, de nalgas. El tipo de nalga. De nalgas. Ok. El tipo es súper humilde. Yo le tiré hace... Me encanta nalgas. ¿Esa es tu novia también? No. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, ok. No, hay que preguntar ahora cuál es la novia de Jason. Yo le tiré a él hace un tiempo. Tú estabas en Nueva York. La gente piensa que he tenido muchas novias. Solo he tenido más o menos 830 o algo. Eso no... Sí. Eso no es nada. No tengo tiempo. Ok. Ya tú sabes. Tú no has tenido más novia que él. ¿Ok? Ha tenido más que tú. ¿Tú? Sí. Sí. Ok. Felicidades. De nada. Yo le tiré a él... Yo le tiré a él hace mucho tiempo. Hace unos meses, yo creo. Como un mes o dos meses. Dos meses. Como dos o tres meses. Tú me dijiste... Estoy en Nueva York. Pero cuando llegué allá a Metira, vi que estaba en Santiago. Tú eres quien atiende tus redes. Tú no tienes a nadie que te atienda a la red social. Tú mismo contesta a todos los DM y todo eso. Me imagino que eso es muchísimo. Soy muy mal. Pero tú contestas rápido. Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Gracias. Es bueno que seas humilde. Gracias. Sí, claro. Nada, Loco. Espero que te vaya bien. Trato de hacer... Trato de... Trato de... De volver los mensajes cuando... Siempre. Pero es difícil. Porque recibo muchos mensajes. Sí, claro. Nada, Manu. Yo espero que... Ya te están esperando la novia tuya ahí. Sí. Bueno, mi amigo probablemente está abajo. Porque vamos a grabar hoy en Cristo Rey. Qué bien. Nada, Manu. Mi día es Cristo Rey hoy. Suerte. Tengo que ver a mis primos allá. Gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos, hermano. Que sigas conquistando Latinoamérica. Sí. Gracias. Y chévere. Gracias por tenerme.